Atlas visitó al pueblo en un duelo que lucía para que los rojinegros pudieran salir de su mala racha en el inicio de la apertura 2018, ya que se enfrentaban a otro equipo que tampoco le había ido bien. Sin embargo, los zorros no pudieron con la franja. Los jaliscienses ligaron seis partidos sin ganar al caer 2-0 con los poblanos, por lo que se estancan en el sótano con dos unidades. Por su parte, los camoteros llegaron a siete y escalan posiciones. Los rojinegros En la parte complementaria, los dos equipos tuvieron para anotar, Varian Angul estuvo cerca de hacer el segundo al 51', lo mismo que Diego Cruz, pero ninguno corrió con fortuna. La debatia para los de Jalisco fue al 69'. Puebla cambió a Francisco Acuña para darle juego a Cristian Pavo y rápido se hizo notar, pues a los segundos de estar en la cancha provocó una falta en el área y se marcó la pena máxima. Al 70', Daniela Reola convirtió el 2-0 desde los 11 pasos. Aún así, los visitantes intentaron desde fuera del área y en el interior, pero Christopher Trejo no pudo concretar. Más noticias en MS en el creativo video con el que Atlas presenta sus refuerzos. Video de Haz México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente No todo, iba a hacer goles. Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa El Manchego, ya adaptado al equipo y la liga, sufrió este plantillazo durante su partido contra el Sonan Weymar. Se dolió pero pudo seguir. Haz México El Ajax impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88'. La segunda jornada de la liga holandesa tuvo como protagonista el video arbitraje en el partido del Ajax, que se alzó con la victoria tras un penalti que concedió el VAR y que transformó Tadic. Haz México El Sagantoso de Torres sigue con su mala racha tras ser goleado del equipo japonés de Fernando Torres sigue sin levantar cabeza. Esta vez acabó goleado, 3-0, y el madrileño sigue sin ver portería. Haz México Un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo el creativo video con el que Atlas presenta sus refuerzos El creativo video con el que Atlas presenta sus refuerzos Haz México Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente No todo iba a ser goles Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa Haz México 0-19 El Ajax impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88'. Haz México 1-4 El Sagantoso de Torres sigue con su mala racha tras ser goleado Haz México 1-23 El final de partido que tiene eufórico el mundo del baloncesto Haz México 0-43 Una genialidad de tacón de Van der Heiden Sella la victoria del feyeno Horda Haz México 1-42 El dardo de Mogurini O una periodista que la dejó sin habla Haz México 0-39 No le debió sentar bien a Casillas Esto le hicieron en un penalti Haz México 0-18 La reacción ejemplar de estos japoneses tras ser pillados con prostitutas Haz México 0-47 La charla más viral de Guardiola por lo que dice y por como lo dice Haz México 1-6 Ron-0 Encandilado con las tres claves de Lopetegui Así explicó cómo juega el nuevo Madrid Haz México 2-20 ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Dobleta y asistencia de Paulinho Que sonríe en China Haz México 1-36 El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados Haz México 1-43 Los números que dejan evidencia del mal momento de DG a Haz México 1- Pedro Caixina Alvarado y Elías Ven cosas que los demás no ven Haz México 0-37 Elías destaca la entrega del equipo cuando se quedan con 10 Haz México 0-23 No es complicado estar en Cruz Azul Solo lo disfruto Haz México 0-17 Siguiente No es complicado estar en Cruz Azul